ConectaTi10.org ConectaTi10.org Y que he tenido un año muy positivo. Uno de los mejores de mi carrera. Y cerrarlo de esta manera creo que es especial. Así que estoy muy orgulloso de ser el abanderado de la delegación que va a ir a los Juegos. A mí lo agarro como motivación. Obviamente también como una responsabilidad de ser un ejemplo para todos los deportistas que vayan a los Juegos. ser muy disciplinado, muy responsable y muy profesional a la hora de participar y cuidar el tema de estar siempre respetuoso con todos los deportistas y con todos los que se merezcan el respeto mío. Así que, nada, feliz de ser abanderado y estoy seguro que lo voy a usar como una motivación extra. Muy tranquilo y confiado en lo que vengo haciendo y estoy seguro que si hago lo que tengo pensado hacer en los Juegos Bolivarianos me voy a tener muy buenos resultados. No pienso en una medalla, solamente pienso en dejar todo cuando me toque entrar a la cancha, partido a partido, y seguramente que si lo hago así voy a tener la opción de traer una medalla para el país. Sí, es increíble, para mí también es muy lindo. Solamente estoy muy ansioso de que salga a la lista ya y ver mi nombre dentro para ya estar 100% seguro. Ahora estoy con el ranking adecuado para entrar, pero yo quiero esperar la lista y ahí realmente empezar a pensar en Australia. Llegar a este ranking y llegar a entrar en el ranking que se necesita para entrar a esos torneos para mí es increíble. Es una espinita que tenía desde hace dos años que me quedé 5 o 4 jugadores fuera de Roland Garros y quería sacármela, quería como desahogarme con eso y la verdad que muy muy feliz de estar ahí.